Y lo que viene Compadre voy a contarle la historia que me pasó Pasaba por una casa y una chica me bañó Oiga hay que tener cuidado con esa señorita Ya llevo como dos baños y el calor no se me quita Oiga hay que tener cuidado con esa señorita Ya llevo como dos baños y el calor no se me quita Yo creo que estaba enferma o tal vez no se ha bañado Porque el color es tan fuerte que parece abracalado Yo creo que estaba enferma o tal vez no se ha bañado Porque el color es tan fuerte que parece abracalado Oiga esta chica que tiene abajo Venga doctor, recéptele algo Oiga esta chica que tiene abajo Venga doctor, recéptele algo Oiga Junior, como yo ese cordión Agarra la que está buena Si está bien te canta Rayao, repique esos timbares Compadre voy a contarle La historia que me pasó Pasaba por una casa y una chica me bañó Compadre voy a contarle La historia que me pasó Pasaba por una casa y una chica me bañó Oiga hay que tener cuidado con esa señorita La llevo como dos baños y tal vez no se me quita Yo creo que estaba enferma o tal vez no se ha bañado Oiga esta chica que tiene abajo Venga doctor, recéptele algo Oiga esta chica que tiene abajo Venga doctor, recéptele algo Como lo baila Pepe Quinto Allá en Bernaza Este es el sabor de tu banda Copiala esta también Que todo el mundo